El rey Juan Carlos, dispuesto a dejarlo todo por su nueva amiga especial, casada y con hijos. El rey Juan Carlos lleva más de cinco meses sin salir a luz pública. Su última aparición ante los medios fue el pasado mes de febrero en el funeral de Plácido Arango. El rey Juan. Sin embargo, este sábado, el nombre del padre de Felipe V ha sido pronunciado en el programa Socialité, no por la revelación de documentos financieros ni de dedos actividad, sino por su faceta más íntima y personal. El rey Juan. 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 Juan. El rey 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 Juan. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.